3 de marzo del 85. Cross en el campo viejo de aviación. 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 ¡Venga, Jorge! ¡Venga, Jorge! Otra vez es que aquí lleva el rollo este, ¿no? Ahora estoy al crío, ¿no? Hoy no. No. No me lo he levantado todavía poco muy pronto. ¿Qué pasa Jorge? ¡Venga José, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga Luis! ¡Venga Luis! ¡Venga Luis! ¡Venga Luis! ¡Venga Luis! ¡Venga Luis! ¡Venga! ¡Venga Luis! 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 Venga, venga, venga. Gracias.